Hola papá, si estás leyendo esto es porque pasó. Lo que hablamos tantas veces y me pediste llorando que no hiciera. Lo siento. Sé que esto traerá mucho dolor para ti, pero sé que eres más fuerte de lo que yo podré ser. Y quiero que sepas que ahora volaré.